¿Cuáles son los temas de derechos humanos? Tenemos las amenazas contra el activista transgénero Jeffrey, denunciada por RUNA, PRONCEX, Administración Nacional de la Coordinadora de Derechos Humanos también. Tenemos la situación grave en Aucayacu. Tenemos, en fin, la sentencia absurda dada contra el general Jordán por haber decidido no matar gente en el año pasado en el caso de la toma del puente en Moquegua. En fin, hay un montón de temas. Sin embargo, tenemos que empezar por algunos y en los siguientes programas vamos a seguir desarrollándolos. Nos acompaña en esta edición Rocía Peñalosa de Eber Puno. Ella es activista de derechos humanos y también periodista, que nos va a contar también la situación que sufre esta región, constantemente asolada por violaciones de derechos humanos y además graves problemas humanitarios constantes. Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? José Carlos. En principio, sí, estoy aquí en una pasantía gracias a la invitación de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, la idea también es poder compartir un poco la problemática que se tiene en la región Puno, considerando que allá también tenemos varios organismos de derechos humanos. ¿Y cuáles dirías que son los temas claves de derechos humanos allí en la región? Mira, en el tiempo pasado, en el 80 al 2000, uno de los temas que ha tenido mucha fuerza y que de alguna manera ha tomado gran importancia es el tema de la violencia política. Sin embargo, con el tiempo hay temas que, si bien es cierto, a raíz de eso se continúan, pero hay otros nuevos temas que se van dando. Uno de los temas que se trabaja con mucha fuerza ya es el tema POS-CBR. Hablamos de reparación, de un registro único de víctimas y todo ello. Pero también hablamos de una problemática actual que nos preocupa es el tema de la contaminación ambiental, en especial el tema minero. ¿Por minería informal? Por minería informal. ¿Sobre todo? Sobre todo, ¿no? Y que eso está tomando mucha fuerza allá en Puno y hay preocupaciones latentes muy, muy recientes, como por ejemplo el tema de desapariciones de menores de edad y mayores de edad, ¿no? Vayamos al tema, al primero que mencionaste, de la minería informal y los efectos que tiene. ¿Qué genera la minería informal en Puno? ¿Cuáles son los efectos que tiene para los derechos? Mira, la minería informal está generando, si bien es cierto, se dice que trabajos, pero también los daños que quedan son visibles en partes urbanas. O sea, ya no estamos hablando de la mina rinconada o de la cuenca Ramis como que pasa solamente por, es una cuenca que une hasta la Otiticaca, no. Sino que ahora los relaves están siendo trasladados a la ciudad. Eso implica que zonas urbanas están siendo contaminadas por relave minero y las autoridades simplemente, uno de los fiscales que de alguna manera tenía que ver este tema de prevenir de alguna manera el delito o de estar vigilante, sabemos que se ha corrompido. Y ahora hay otro que tiene las ganas de trabajar, pero que parece que no fuese lo suficiente. Entonces no hay un control adecuado sobre la empresa informal y esta genera muchas consecuencias. ¿Es algo que muestran, por ejemplo, en ese libro? Sí. Mira, nosotros un poco teniendo la problemática de que se vive en Puno y no solamente en la zona norte, sino en la zona sur de Puno, se ha logrado publicar desde FEDER con el aporte de muchos especialistas, muchos amigos y es un libro que se llama Minería y Medio Ambiente, aportes para, aportes, perdón, realidades y desafíos, que también tiene aportes para hacerle frente a esta problemática, ¿no? Porque la idea es, ya, tenemos el problema, pero busquemos las soluciones. Ahora, no busquemos las soluciones como organismos de derechos humanos, sino involucremos más a la gente, hagamos que la gente tenga material, tenga, digamos, los aportes como para poder exigir al gobierno y sean ellos quienes, ya, tomen, pues, las cosas en las manos y defendamos nuestros derechos, pero ya nosotros, ¿no? Conociéndonos un poco más, involucrando más en el tema y, de hecho, hay muchos esfuerzos ahí en Puno por reunirnos, por juntarnos, por hacer cosas juntos. Ahora, nomás, muy pronto se viene, a manera de comentar, se viene una semana social que se está coordinada con muchas organizaciones, no solamente de derechos humanos, sino otras más, con el fin de poner el tema del medio ambiente en los procesos electorales que se nos avecinan. Claro, clave ahora en el escenario electoral. Acá en Lima siempre, cuando se piensa en Puno, se piensa en varias cosas, se piensa en el lago Titicaca y la contaminación, se piensa en el friaje y la ayuda humanitaria que todos los años se produce, pero también se piensa en Juliaca, como una zona sin ley, como una zona de múltiple afectación, de alta criminalidad. ¿Qué pasa en Juliaca? Mira, Juliaca es una tierra, es una ciudad que está en pleno crecimiento. Yo creo que ya está creciendo más de la cuenta y que en Juliaca se dice que se puede vivir. Yo, por lo menos, si a mí me preguntan en Juliaca, yo digo, Juliaca es un lugar donde se puede vivir, pero, digamos, vivir en el sentido de que ahí puedes comer, puedes no, pero hay un alto índice de delincuencia. Muestra de ello es de que en los últimos tiempos, específicamente el año pasado, ha habido muchos asaltos, han fallecido, producto de ello policías, en fin. Pero ahora hay una cosa que se está poniendo como casi de moda, que es la desaparición de niños. Llama la atención que sea más de niños, ¿no? Sin el ánimo de quitar que, por ejemplo, también hay personas adultas que están desapareciendo. Solamente para comentarte, José Carlos, hasta el mes de abril se ha tenido un registro de denuncias, más o menos, de 30 niños y de 60 adultos que han ido desapareciendo. Gracias a, sin embargo, de estas 30 o 60 denuncias, solamente una niña habría aparecido. ¿Y por qué? Yo creo que haciendo un análisis es porque los papás llegaron a contactarse con un canal, digamos, de llegada nacional y entonces el reportaje salió ahí, hicieron un poco de presión y finalmente la niña apareció, pero desapareció en Juliaca y apareció mucho tiempo después, unas dos semanas, si no me equivoco, y apareció en una zona que para nosotros, como puneños, es muy alejada y estamos hablando de Sangabán y le habían cortado el cabello y todo lo más. Entonces, se constituye una problemática que es de consideración, ¿no? Bueno, Rocío, muchas gracias por tu participación. Realmente la situación que nos mencionas, tanto medioambiental como esta última, que es terriblemente gravísima, relacionada con desaparición de niños, la delincuencia y en general la alta peligrosidad y criminalidad en la ciudad de Juliaca y en Puno, nos hacen que tengamos la mira puesta en intentar intervenir desde la sociedad civil para enfrentar estos problemas. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.